¡Hola! Bienvenido, bienvenida, bienvenide a este tu programa favorito, el podcast que ya existe. Te invito a que le des like, a que le piques a todos los botones aquí disponibles. Y muchas gracias por sintonizar este contenido, como todas las semanas, aquí estamos al pendiente de usted. Continuamos. No sin antes mencionar a los patrocinadores de este video. Muchas gracias, muchas gracias a la audiencia. Smart Gas, tu vasolidina de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Y está el sorteo mensual que tienen en sus plataformas, ahí pueden revisar todas las bases, todos los meses un sorteo diferente. Y continuamos con el video. ¡Rola el intro! Ahí te escucho, Alcí. Ok. Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O no. O no, esta vez tenemos el lujo. Estamos tomando champán, champán de 30 pesos en cualquier tienda de conveniencia cercana. Búsquenla, se los recomiendo dos veces. Sí, o no. Y, pues, tenemos el gusto de tener aquí al señor Alberto, alias El Elemental. El gusto es mío, carnal. La neta, muchas gracias. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te sientes de estar aquí? ¿Nervioso? Me siento nervioso. No te voy a mentir. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Sabes que tú ven, date a conocer cómo tú eres, cómo tú quieres. A mí se me hace una cosa muy chida que estén haciendo. Y, pues, más que agradecerte, hermano, güey, porque, pues, no cualquiera, la neta. La neta, sí, es un chambón, güey. Ahorita voy a buen ritmo y, pues, me dio mucho gusto que me dijeras, ay, güey, qué buen podcast el de Dani. Porque yo dije, la neta, es de mis podcasts favoritos. Es de mis episodios favoritos de momento. Aunque yo sé que ni participé 10 minutos, como dices, de que si juntan todo lo que yo dije en 10 minutos. Si alguien lo hace, lo va a compartir, de que junta todo lo que yo digo. Y hablando de recopilaciones, güey, y una recopilación tuya. De 24 horas de rimas, de las mejores rimas de la elemental, güey. ¿Qué onda con eso, güey? Fíjate, yo, pues, de los mismos eventos a los que había ido ya, güey, haz de cuenta que hubo una tarde en el que me llama, me manda un mensaje a una camarada. Me dice, oye, carnal, te estoy haciendo una madre que quiero que veas. Y yo dije, cabrón. Pues, lo primero que pensé así fue como que me van a hacer una madre. Simón, ¿cómo se llaman? Ahorita que están poniendo las caras en cosas encima. Algo de fake, fake. Deep fake. Deep fake, es como un deep fake acá, ¿no? Sí, con esta del Spider-Man. Yo soy el nuevo Spider-Man. No, pero sí, haz de cuenta que ya me dice eso. Y yo le digo, pues, yo lo, termínalo y me lo enseña. Sí. Consta que ya lo termina y que me lo manda. Y yo me quedo viendo así como que, güey, me hicieron un video. Una recompilación. No soy tan chingón, dije, o sea, estamos de acuerdo que hay vatos que rapean bien perro, no. Pero que llegue una persona y te diga, oye, ¿sabes qué? Me gustó esto que hiciste. Voy a recopilarlo y te lo voy a pasar. Y yo dije, güey, con madre. Lo sube. Sí, Simón. O sea, lo pensé, me explotó la cabeza, güey. Está bien random. ¿Y la conocías de partida? Sí, claro. Shout out para la lengua. Ok, ok. Qué extraño. Imagínate a alguien que llegue a la nada. Oye, hice una compilación de caídas tuyas en la universidad. Buena madre, sí. Y yo dije, no, me quedó. De hecho, yo hice algo parecido para un video que fue como el aniversario del podcast. Hice las letras del abecedario, pero con palabras de los invitados, güey. Estuvo muy cagado porque en la N vino un compa que estudia medicina. Shout out también al Edward. Y dijo, nosotros comemos mierda, güey. Me dio mucha risa, güey. Y me cae, N is for, nosotros comemos mierda. Claro, claro. Imagínate, güey, es que saca de contexto, hermano, güey. Sí, güey, está muy, muy elegante. Y así con todo, ahí lo pueden checar. Nadie lo vio, la neta. Fue una... No lo volvería a hacer, güey, porque el costo-beneficio que tuvo ese video, la verdad, no fue muy bueno. No, también tres días. No, sí me desvelé un ratillo ahí haciéndolo. Y pues la gente no lo apreció, pero bueno. Así son cosas que pasan. También con el video que hice conmigo mismo. Estuvo bien raro, güey. Muy bien el experimento, pero pues la gente no... Es que también estuvo extraño, ¿no? Te voy a dar mi punto de vista a eso, güey. ¿Del mío? Sí. O sea, o bueno, no lo he visto, pero me refiero a la situación como tal. Porque, o sea, a mí me gusta mucho poner este énfasis en plan de que, carnal, o sea, yo puedo hacer algo con otra persona. Puedo hacerlo y que me escuche y que sepa lo que yo quiero hacer, que le guste y todo. Pero, por ejemplo, cuando tú te haces algo de ti mismo, para ti, es como que es lo que la gente no le... No le interesa. No le interesa absolutamente nada. Es como que yo me puedo hacer una rola, güey. Donde yo diga, uy, me voy a sacar el corazón en esta rola. Sí. Y todo eso. Y al final te cuentas, la tiras para afuera y le dices, oye, brother, escucha esta rola. Y la escuchan y es como que, ah, esta perra. Ten. Sí. Y es como que, brother. Gracias. Míralo. Y ya te les enseñas una que hiciste una tarde con hueva, güey. Y es como que, ah, güey, está bien, perro. ¿Qué estás haciendo? Está bien ambivo. Está muy, muy ambivo, güey. En ese sentido, ¿cómo fue tu...? Porque vi que tienes un álbum súper viejísimo. ¿Ese fue lo primero que empezaste a escribir o cómo empezaste tú? Mira, yo en la cuestión de lo que es el rap, güey, y todo eso, yo empiezo, pero no en el ámbito del rap. A mí mi abuelo, güey, desde morrito, de kinder, güey, me tiene... Me tenía él diciendo poesías, güey, recitando. Todavía me acuerdo de la cabeza. ¿Pero por qué, güey? No más. No sé. Porque mi abuelo era profe. Y mi abuelo siempre... ¿De qué? ¿De español, no? De literatura. De matemáticas. ¿De matemáticas? De matemáticas. What the fuck? Güey, o sea, bien dicen que la creatividad surge de cruzar dos ideas que estén completamente alienadas a un ojo público, ¿no? Sí, güey. O sea, las matemáticas y la poesía que tienen en común. No sé, güey. Güey, nunca sabe, güey. La letra, güey. Yo creo que debe haber sido un buen profesor de matemáticas contemplando que hacía poesía, ¿no? Sí, sí. Le tiene mucho respeto al viejo. O sea, yo lo quiero mucho también. Y es que, por ejemplo, él llega y a mí me decía este comentario que nunca se me va a olvidar, güey. Vas a hacer las cosas con injundia. Y yo, ay, güey. Yo, morrito, ¿qué es injundia? Le decía con huevos. Y me decía con huevos. De hecho, una vez, güey, que fui a la secundaria, güey. Bueno, yo estaba chiquito, estaba en la primaria, güey. Y son de estas que ya sabes que pasan un morrito a... A declamar. A decir el juramento a la bandera, güey. Ah, ok. Yo, a mi modo, pues nunca fui de los... ¿No es en todas esas madres? Sí. Ok. O sea, en todos lados te hagan, güey, para que hagas eso en algún momento de tu vida, güey. Sí. De que hoy le toca al equipo, al grupo sexto, güey. Sí, güey. Decir las efemérides de la semana. Ahí me ves, güey, enfrente de los de la... La homenaje, ¿no? Y yo me acordé, loco, con injundia. Y mi persona chiquita, güey, lo primero que se le ocurre era... Me planté, güey, miré la bandera. Bandera de México, así. Y yo, morrito, güey, lo grité todo. Te lo juro, güey, te salí rojo, güey. Porque la raza, güey, estaba así como que... Así para un lado, güey. Yo de que no, no puede ser, güey. Pero vieron, se me quitaron los nervios, güey. Pero después en las batallas, güey. Ok. Stonks. De ahí sale uno preparado, ¿no? Sí, güey. A ver, pónganme un escenario completo. Un homenaje en la cancha de sexto, güey. O sea, yo de morritos, ahora sí les declamo, perro. Y no te digo, pero ¿qué te dijeron los adultos, por ejemplo? Nada de qué. Ya siéntate, mi hijita. Sí, la maestra. No te dicen nada, pero te tiran la mirada de desaprobación así. No lo van a traer. No iba a ser una escuela religiosa, ¿o sí? Ya está en la prepa. ¿En la prepa? En la prepa yo la pensé en una escuela religiosa. Ok. ¿Y cómo estuvo ese rollo? O sea, pues, yo creo que está mejor al revés, ¿no? De que empezar así y luego darte cuenta de que puedes pensar por ti mismo. Y ya salirte. Sí, sí, sí. La neta es que... ¿Fue tu decisión? No. Ok. O sea, a mí me jalaron para allá porque yo jugaba básquet antes. Ok. Y ya se cuenta que me agarran en la escuela. Simón. Con una beca deportiva. Yo me fui y yo dije, pues, con madre. O sea, voy a estar en una escuela que jamás he estado porque antes de eso jamás había estado en ninguna otra escuela. Y luego todavía me eres por jugar básquet. Y dices, güey, pues, ¿qué más quieres? Ahí estaba y sí fue bien raro. Sí, fue bien raro porque lo que son... Es que te voy a dar tinte, güey, de esto, güey. No, no, está bien. Lo que puedas dar, lo que puedas dar. Había monjas. Ok. Ok. Sí, hasta ahí todo bien. Sí, hasta ahí todo bien. Había monjas. Y es que, no sé, güey, tienen un modus operandi, güey. Sí, sí. Que está bien de que... Ay, güey. A las 7. Turbio, ¿no? Todos los días rezábamos a las 7. Ah, de cincho. De cincho. De hecho, no sé quién me dijo ahorita que estás comentando eso de las monjas. O sea, que tenían como que un reglamento. También una persona que iba en este tipo de escuelas, ¿no? Sí. Que decían de que no decirle pingüinos a las monjas. Y yo, literalmente era regla, güey. ¿Quién fue, güey? Era regla, güey. ¿Quién fue el dino? ¿Quién fue el que le dio ideas, güey, a todos los niños? Decir, ya me cansé. Que me digan pingüino. Voy a dejar en claro. Que no pidieron que me digan pingüino. Sí, güey. O sea, ¿qué clase de plan es ese? Ah, güey. Es un trip, güey. Sí, sí. Es un trip. Pero, bueno, volviendo al tema anterior del rap. Ok. Pues, consta que es la declamación. Sigo los años. Y con el tiempo me va interesando el rap. Que más lo conocí por un medio de, por otras músicas, güey. Yo estaba, yo escuchaba más rock, güey, que cualquier otra cosa antes de eso. Y el rap que empecé a escuchar yo en español era, pues, bueno, ni siquiera en español empecé a escuchar. Era más de que Eminem, güey. Sí, sí, que te gustaba una película de él, ¿no? Sí, 8 Mile, güey. 8 Mile es la película por excelencia. Es la película. Sí, güey. Es como que, no, everybody from the 3-1. Y aquí te dices, ah, estás en tu casa, morrito. Sí, te emociona. Al principio no entiendes nada. Ya crees, sí, dices, puta, qué buenos gustos te nieves. Sí, sí, güey. Todavía me sucede eso, gracias. Sí, güey. Y luego cambió. O sea, pasa este pedo de la declamación. Pasó el rap, pero nunca lo intenté hacer como tal. Miraba muchos videos de que en su tiempo código, güey. Código. ¿Sabes cómo le meto? Esos doble tempos que... Que a la gente, ¿cómo te digo? Llamaba mucho flow al doble tempo. Y no es. Y no lo es. Que igual definir flow, está extraño, ¿no? Sí. Es como definir el arte, güey. ¿Qué es el arte? Es que, por más que sea de esa manera, ¿cómo lo defines? Es que el flow, por así decirlo, por intentarle poner un nombre, el flow lo sientes, güey. Sí, mon. Tú estás escuchando el beat y, por ejemplo, en mi caso, yo escucho el beat y las variaciones que vaya a hacer es dependiendo a cómo yo me sienta con el beat. Ok. Porque, por ejemplo, no sé si te acuerdas esta última fecha que hubo. Sí. Yo, no en todas las batallas, pero en ciertas batallas, hay veces en las que me doy la libertad de entonar un poco. No canto. Canto feo, la neta. Sí, Simón. O sea, sí me he dado cuenta, no, Simón. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo veo que mucha gente después lo quiere intentar, así como dar una respuesta a eso mismo. Y es como que, ¿sabes qué? Vas bien. Vas bien, pero hay un punto en el que te falta encontrarle de cambiar, que solo quieres dar una respuesta y empezar a fluir. O sea, y yo creo que esa cosa es la que mucha gente de la escena no tiene como que bien pulida. Porque es como que, ¿sabes qué? Me voy a aventar esto y a lo mejor sale. En vez de decir, ¿sabes qué? El beat me suena como para hacer esto. Sí, es como que lo hacen solamente para responder y llegar a igualar algo que tú hiciste o mejorarlo, pero no lo hacen con tanto, con ese sentimiento innato que te sale, al menos a ti, a la hora de empezar, suponiendo que tú empiezas, ¿no? Sí, tampoco digo que... La propuesta. Sí, claro. Tampoco digo que sea algo que, ay, no más yo, ¿no? Pero que si tú te pones a ver, sí te das cuenta en plan de que es raro el que te llegue con un flow diferente. Sí. Porque hay raperos muy buenos aquí. Sí. Pues ya has tenido varios equipos. El Danny y el... Simón. Y Vegas, pues, uy, güey, que se diga. Simón. Pero, por ejemplo, en cuestión músicos, pura letra, que es que tú dices, este güey nunca va a cantar, pero si el vato le pone la letra como quiere, se va a hacer tristes al que cante. Simón. El jurado, el manule. El manule. El manule es buenísimo para rapear, güey. El manule. Y fíjate, güey, yo creo que todos son buenos. Todos los de... Están bien pesados, güey. O sea, en este evento yo creo que se dio a destacar lo mejor que puede haber sucedido, güey. Y fíjate que hubo muchos comentarios positivos acerca de ese evento porque todos empezaban agarrando a alguien cuando antes era de que voy y me pongo solo a ver quién quiere contra mí o quién queda contra mí. Es que también es una... ¿Cómo te puedo decir? Es como se han ido desarrollando las organizaciones aquí, güey. Cabrón, los primeros eventos que hubo de regreso para acá, un caos, güey. Fíjate. O sea, antes de que empezara toda la cuestión de las batallas aquí, que se reactivara porque antes en su tiempo ya había. Sí, en la plazuela se hicieron de renombre hace unos años ya. Simón, conste que el Rafa, la Marley y yo, que somos los tripsters, nosotros traemos la idea de un de repente de que, oye, vamos a hacer un evento. Y, hostia, o sea, porque era, ¿sabes qué? Es que chingón hacer música y todo, pero queremos que venga más gente, decíamos. Sí. Y, pues, la neta fue un trip ese de... Literalmente, el evento es... El evento. El evento. El elemental. El evento se llamaba trip, güey. Era el trip uno, güey. Ok. Y ya se cuenta que, pues, sí, nos empezamos a mover bien, cabrón, de que la Marley y yo le hablamos al Rafa para que voy a hablar. Pero, o sea, aquí en Los Mochis o allá en Cortines. El primero que fue en Cortines. Ok. Y ya se cuenta que, Simón, dijimos nosotros, ¿qué vamos a hacer? Era el primer día, güey, la lluvia de ideas. Sí. Yo como que, no, pues, vamos a hacer un evento, pero que queremos que sean batallas o que sean rolas. Y ya fue como que, no, ¿sabes qué? Micro abierto. El que quiera. Después damos tantas rolas para el micro abierto, cortamos y batallas. Y, o sea, cuando lo estábamos organizando, hermano, fue una cosa muy increíble. Porque estábamos como que, güey, ya conseguiste lo que son los flyers. Ya sabes lo que es el sonido, cómo le vamos a hacer, el lugar. Ya fuiste a platicar ahí con... Sí, al permiso, ¿no? O sea, fue un desmadre. Sí. Que realmente... Del que estoy orgulloso, hermano, la neta. Pues sí, o sea, yo creo que todos al principio metemos la pata de una cantidad de veces. Si pueden ver el podcast ahí, como empezábamos de que, hola, buenas. Y la neta, o sea, no sé si ustedes hayan sido pioneros en cuestión de mochis y cortines, o solamente en cortines, o ustedes como que iban conectando entre ustedes mismos. Porque también, pues, vino el Dani y platicó que le tocaba ir a Chirríos de repente. O sea, ¿ustedes en qué parte de la línea del tiempo están ubicados? Mira, hay varias partes en esa línea del tiempo. Porque, por ejemplo, yo creo que sería más correcto el decir, ¿sabes qué? Yo soy de la clica de cortines, que empezó con estos eventos, que empezó a seguir invitándolos de aquí a mochis. Sin olvidar, güey, que la persona que más ha estado parada aquí con eventos y pasándose de lanza es el snog. El snog. El snog. El snog, carnal. Que va a venir en enero. Bueno, no sé si llega en diciembre, pero bueno. Es el que pasa, el snog. Es Simón. El menor también que se ha estado moviendo mucho en eso. Sí, pero es que el snog. Snog también dejó su escuela bien plantada aquí. O sea, quiero sonar, güey, el snog dejó aquí la semillita, güey. Sí, 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 sí. Pero por eso mismo te digo que son varios caminos. Porque ahorita encuentras morros que te dicen, ¿sabes qué? Es que yo empecé porque este compa me invitó. Y luego te mueves a otro lugar, Chirríos. Y dices, no, ¿sabes qué? Yo empecé porque de este lado me vi. Sí. Y de cortines nosotros. Sí, güey, está bien lejos de aquí, por ejemplo. O sea, todo recae en el mismo punto. Se fue esparciendo, ¿no? Sí, por eso yo creo que decirle que es que el inicio de los eventos como tal está debatible. El nombre, la medalla. Sí. De yo fui el pionero. Sí, la verdad, sí. Porque es más, ni siquiera uno como tal fuimos todos, güey. Si nosotros no vamos a los eventos, no se hacen eventos. Claro. Y o sea, lo chido es eso. Que sí, dejando de lado los problemas que se puedan formar. Sí. Porque inconformidad es suave siempre. Claro. Y es como que, ¿sabes qué? Hay que quitarse esa idea de que es que quién fue el primero, que quién es el otro. Sí. Y ya es más como que, ok, somos los que somos. Ajá, o sea, ya llegamos. Sí, güey. Ya tenemos todo sentado. ¿Para qué ponernos a pelear de quién empezó algo? Pues si no pasa nada, si no hay alguien, explico, las cosas ya están cimentadas y ya están hechas y van por buen camino. Aunque sí, una sola cosa que hay que recalcar en esa plática es que respeto a quien respeto merece. Claro. Tampoco puedes dejar simplemente el, ¿sabes qué? Qué chido que ya está. Y ya. O sea, es como que los creadores existen o no. Sí, sí, sí. O sea, hermano, es muy contrario. Esa plática porque yo creo que no se habla porque no quieren que se hable. Ok. Creo. Solamente eso creo porque puedo estar muy equivocado y que simplemente sea como que, oye, lo ignoro porque. Sí, güey. Mindfulness, güey, oye. Aquí ahora. Mindfulness, psicóloga Loreña aquí. No, sí, güey. Pero o sea, no sé. Opiniones divididas. Opiniones divididas, pero igual. O sea, no pasaría nada si no llega a decir a alguien, yo fui. Sino que, ok, pues todos los que tengamos. Es el golpe al ego. Los inicios, claro. Y el ego sí, cada uno así. Sí, güey. Sí, sobre todo en las batallas. ¿Cómo te sentiste por eso en ese sentido, güey, en las batallas de este sábado? Bien, bien, la neta. Se me hizo un muy buen evento porque la gente estaba bien. Estaba bien, pues hay eventos donde te gritan cosas mejores, sinceramente. Porque la cosa con el público es las rimas sexuales. Sí. Yo soy muy partiderio de eso porque sé que se grita, güey. Ok. O sea, saludos al Draco, que estuvo ahí pendiente, pendiente de eso. No, Draco Gold, güey. Bueno, eso sí, güey. No me enorgullece, güey, la neta, abusar de ese tipo de rimas. De por mí fuera. Yo rapearía más así en plan de que, ¿sabes qué? Yo quiero soltar simplemente. Yo quiero, como con el ska, güey. ¿Quiere freestyle? Sí, güey. ¿Quiere freestyle? Sí, sí, sí. Que por cierto, alta batalla, güey. Sí, que la neta el ska, güey. O sea, me da risa, güey, porque de repente llego al evento y fuera de que hagan rimas del contenido que estoy haciendo, no, güey. Todos me dicen de que, eh, güey, cuando hay podcast. Sí. Y yo digo que, ok, yo voy a checar. O sea, me gustaría ahí traerlos a todos. Voy y checo sus redes sociales, güey. Dos fotos de hace cinco años y una foto de un perrito en el perfil, güey. O sea, ayúdenme a ayudarlos, güey. Métanle contenidos a sus redes si quieren que los traigas y quieren que haga esto más interesante, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo quieren que trabaje así? Chao, hermano, es que... No, pero sí me gustaría realmente traer a varias personas porque todos van... La neta, para mí todos tienen mucha proyección. Sí, güey. Yo creo que cualquiera que se ponga, que tenga los huevos para estar en una competencia o simplemente para hacer rolas, güey. Para mí esa madre ya tiene mucho detrás. Porque, o sea, cualquier persona, aunque grabes en un micrófono de celular, güey, lo que quieras, estás haciendo contenido. Estás sacando tú las cosas. Estás haciéndote ver tu pensar, güey. Y se me hace algo muy chingón. Cualquiera de los... Que no todos lo hacen bien, bien como se debería hacer. Pero lo hacen. Sí, claro. Obviamente no vamos a justificar, güey. Primeras rolas de Pharaon Love Shady, güey. Nada, pues no. Hay sus parámetros, güey. La neta. Pero igual, o sea, la gente que está ahí, ¿tú crees que vaya a... O sea, que esté pensando en grande? ¿O crees que lo vean como un hobby, por así decirlo? Porque ahorita está como que ese pensamiento de que los pioneros, por así decirlo, ahorita englobando toda esta ola de la gente que inició, que está en vivo, están como que muy ya asentados y no ven como que... No ven como que estos se van a dedicar, ¿me explico? Sí. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que hay gente que sí puede. Yo creo que hay mucho talento aquí. Yo creo que las rolas que sacan estos güeyes sí pueden sonar mucho porque son muy buenos en lo que hacen. O sea, Zara sería decir que no lo son, porque realmente sí. Pero, por ejemplo, yo no creo que estén siendo de desarrollo nulo. Yo creo que es más como que, ¿sabes qué? Yo tengo las cosas que yo quiero hacer, pero no lo puedo hacer del ya. Porque pues un álbum, por ejemplo, es una cosa que... Que lleva bastante tiempo. Que lleva bastante compromiso. Lo de ir a grabar y lo de grabar los videos. O sea, es en distintas locaciones, moviéndote para todos lados, sudando mil camisas. Una rola. Una rola, güey. Que también depende del concepto, ¿no? Pero actualmente, pues sí. Sí sucede que es trabajoso. Y o sea, sí hay gente que está ahorita en plan de... De que sabes que ahorita estoy a gusto con lo que hago. Pero que a lo mejor esos son los que tú dices. Es que entonces realmente te gusta lo que estás haciendo. Pero pues siempre va a haber esa línea. Siempre va a haber gente que va a estar ahí un rato y que se va a abrir. Pero dentro de lo que es ese gran cúmulo de personas. Yo sí digo que más de uno va a haber que vas a decir tú. Bestia, este vato que sacó este disco. Yo lo miré cuando estaba batallando en la plaza de la... Sí, man. ¿Sabes cómo? Sí lo creo, güey. ¿De discos o en el freestyle? ¿O en ambas? Ambos, güey. Tenemos, carnal, el ska, güey. El ska con su... Güey, es que están bien plebitos todos, güey. Imposible que ni uno de esos quiera dedicarse a eso a nivel profesional. Mira, te lo voy a poner así. Yo tengo mi top. Tu top, a ver, top 5. Mira. Estos son los tops. Obviamente, yéndome lo local primero. Sí, monclaro. O sea, yo sí... Partidario de... Un gran support, güey, para lo que son el Manule, el Sander y el Rafa. Ok. Son mis gallos, hermano. Y por ejemplo, el Rafa, que ya no está tanto en el trip del... Del free. Del free. Pero él está mucho en la música. En la música como tal. Sí. Pero el Sander es más reggaeico, es por el estilo. Que así como lo lleva él y el trap y todo eso, está bien. Lo lleva muy a su modo y lo está llevando bien. Fíjate, este compa, este es el vato que yo te lo juro, si no hace más canciones, algo me voy a hacer yo. Sí, man. Córdoba. Córdoba. ¿Quién es Córdoba? Córdoba de Cherrios, güey. Ok. Ese, man. No lo conozco. Porque yo conozco a dos. No sé si lo conoces, pero si no lo conoces, no sabes de lo que te estás perdiendo, hermano. Ok. O sea, es el Córdoba, yo conozco a dos Córdobas, los dos le tengo grande respeto, los dos altas letras, los dos... Un chile, güey. Sí, pero... Monstruos. Sí, con un escribo que ahorita se conoce más como Canis. Y el Córdoba este de Cherrios, ese vato tenía, tiene, en lo que yo me acuerdo, las mejores formas de improvisar, güey, de los que están aquí, güey. Me ha aventado tiros con él en batallas, güey, en las que yo te lo juro, pongo la batalla dos veces, güey, en el momento en que pongo la batalla por primera vez para volver a escuchar, güey, cómo rapeé, güey, porque rapeé bien chido, güey. A ese güey yo le veo un futuro bien cabrón, güey. Pero no sube rolas, güey. Ay, güey, me da algo. O sea, yo tampoco he subido rolas, güey. Tengo varias que tengo hechas, pero que no las he subido. Porque el álbum tiene que traer un trabajo detrás. Claro. Y es como que, güey... Es un progreso, ¿no? Me enoja. Me entristece. Me entristece que el proceso sea tan... tan lento. ¿Sabes cómo? Espérate, esto... Sí, de hecho... Sí, no, no se escuchó. No se escuchó nada de lo que estamos haciendo. Sí, güey. De hecho, te quería platicar de que ahorita, pues... Por ejemplo, va a venir a Vegas, güey. Me gustaría mucho platicar con él de eso. O sea, porque yo lo vi muy... Muy apagado en las batallas. O sea, yo vi que llegó y le dije... Vegas, me tienes que cumplir el elemental contra Vegas, güey. Yo no sé cómo lo vas a hacer, le dije. Entonces, tú fuiste el de la culpa. Yo fui el de la culpa. Yo fui el pionero de la culpa. Es que yo le dije, me la vas a cumplir, güey. Y me dijo, ok. Pero yo no sabía que se iba a poner literalmente en la primera ronda contra ti. Ay, güey. Y fue como que, güey, no. O sea, primero entré en calor. Y luego, o sea, se anotó. Llegó conmigo y me dijo, no, no. O sea, yo lo vi como que ya... Ya ha rendido antes de que empezara. Me explico. Eh, no me serviste, mi amor. Perdón, güey. Es como que... ¿Dónde está tu respeto a este programa? Es que... Este chévere existe. Sí, sí, sí. ¿O no? No, güey. Sí, güey. La neta, no sé. Ahorita voy a platicar con él. Como te digo, ahorita va a venir. Voy a grabar dos episodios en un día. Que no sé cómo vaya a salir, ¿no? Pero... Eficiente, güey. Pero sí, güey. O sea, no sé qué ande pasando por su cabeza ahorita, güey. Igual, y entiendo que todas las personas ya tenemos como que nuestras prioridades más marcadas. Lista lo que estamos haciendo a conforme vamos creciendo, güey. Pero... Uno nunca sabe. O sea, yo lo vi con mucha hambre en el evento pasado cuando ganó el Nani. Y ahorita, no sé, güey. Como que algo cambió. Es que el... En el freestyle, güey. El freestyle es una... Es un arte que probablemente las personas como espectadores esperan mucho de alguien más. Y es como que, güey. No puedes dejar de fuera que nosotros, los que rapeamos, somos personas también. Sí, claro. Así como que tú te despiertas una mañana que dices, hoy va a ser un día chingón. También hay gente que se despierta y dice... Hoy no va a ser un día chingón. Sí, hoy no va a ser un día chingón. Sí, güey. Que al modo que se despierten y dicen, carnal, hoy no me siento bien. Y sales, intentas hacer tu vida y todo. Pero es normal, güey, que tengas un bajón. Imagínate un día de bajón y todavía que vas a un lugar donde dices tú, ah, ¿sabes qué? Le voy a echar ganas. Y justo cuando estás en tu acto, donde se supone que tú le echas más ganas, estás apagado. Es como que, güey, todos tenemos esos días. Yo creo que a lo mejor en ese evento a Vegas le pasó. Pero no hay que dejar de lado, güey. Que si le pasó, pues mi respeto, güey. Porque si, no mames. Sí, sí, sí. Fíjate que ahorita que mencionas eso, güey, se me asemeja mucho a una... Bueno, voy a hacer un análisis, soy medio meco, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, yo entreno vocalmente todos los días. Tengo una rutina. Entonces, pues eso me ayuda a mantener mis cuerdos vocales en condiciones, ¿no? Entonces, hay días que obviamente, como tú dices, soy humano. Y hay días en los que digo, la neta, no tengo ganas ni de hacer la rutina, güey. Sin embargo, pues ahí voy, hago la rutina y practico mi canción. Practico mi canción y me sale bien culera, obviamente, porque pues no traigo ganas, ¿no? Y pues para eso tienen que... O sea, para realmente transmitir y estar cómodo con una canción, pues tienes que tener ganas de hacer la canción. Sí, claro que sí. Que también pasa eso cuando ya llevas mucho tiempo con una canción y dices, güey, ya estoy harto de esta canción. Estoy asqueadísimo. Sí, que la escuchas y dices, ya, quítala. O sea, ahora imagínate ambas, güey, de que estás asqueado, pero todavía tienes que terminarla, ¿me explico? Y quieras o no, güey, el resultado pues termina siendo arriba del promedio mejor que si no entrenaras, ¿me explico? Sí, 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 sí. O sea, tiene sentido para mí que él haya ido así y a pesar de todas las condiciones que hayan tenido ese día o en ese momento que se ha sentido su vida, pues las tablas nadie se las quita. Sí, pues es como decir, güey, sabes que ahorita ando molido, pero pues voy a ir al gimnasio. Vas a tener ganancias, güey. Sí, 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 sí. Que a lo mejor no lees igual, ¿no? Pero se te va a quitar lo molido. En un momento se te va a quitar lo molido. Sí, claro que sí, güey. Te va a doler cuando estés diciendo eso. Pero te va a gustar. Sí, pero te va a gustar. Es que no sé, güey. Es muy contrario. La música, güey, el rap, el freestyle, güey, se me hace como querer saber el futuro, güey. A caray, a ver. O sea, es que... Contexto. Es que no puedes, güey. O sea, el... Si tú estás, güey, haciendo una rola de rap, güey, y tú te mentalizas, pero no tienes ganas, no vas a poder. O sea, puede que tú te estés diciendo, hoy voy a hacer una rola que va a ser mi mejor rola de todas las rolas que he hecho. Y cuando le estás diciendo, no te funciona la cabeza. Tal vez porque tienes... Estás teniendo un mal día, está pasando algo por tu vida que no te agrada. El, no sé, güey, chocaste el carro, güey, y tu perro te mordió. No sé lo que sea. Sí, pisaste pipí con una calceta. Sí. ¿Por qué, güey? Sentí feo el tiempo. Pues que así es, güey. Así es, güey. Así es. ¿Cuál pie del derecho? Sí, güey. ¡Ah, güey! ¡Qué güey! El que sabe, sabe, güey. Pues, eh, güey. El que sabe, sabe. Es que eres agitario, güey. Es por eso yo también. Soy capricornio. ¿No eres capricornio, mentiroso? Típico de capricornio. Típico de cáncer. No, sí, güey. Este, está... Te vas a... Tiene que salir mal, güey, para poder que digas tú, ok, ya. Ya sufrí lo suficiente, ¿no? Y luego todavía más el freestyle, güey. Es como que empiezas a rapear y no empiezas sabiendo rapear. Es como que... Sí. Tienes una pluma. Yeah. 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 Y eso te abruma. ¡Uy! Y la gente... ¡Ah! No, sí, güey. No, ponle un... Te voy a poner en cuatro y te lo van a gritar todos. Ah, ya. Y sexo. La vieja confiable. Sí, güey. Sí me da cuenta de eso, de que muchas... ¿Cómo se dice? Rimas que alucinan o que hacen referencias a actos sexuales son más aplaudidas. Sí, güey. Es que es lo que entienden la gente. Así son los hombres. O sea... Que fíjate, cuando van mujeres, y me he dado cuenta de esto, las mujeres no te gritan tanto las rimas que tú haces chingonas, que tú dices de que me soltó una barrota. O sea, no te gritan en plan de que hacen ¡Oh! ¿Sabes? O te gritan... Es que a veces las terminan de hacer las personas que están en el evento, ¿no? Y además, no solo... O las dan contigo, pues. Sí, no solo es... La mayor parte de la gente. La mayor parte de la gente no entiende una rima. O te la entiende y para ello es de que la dijo raro. Y es como que, brother, ¿no tienes idea de lo difícil que es hacer eso? Sí, que eso es cuando usas el elemento... El elemental. El elemento este de hacerlas... Es que hay un montón... ¿Cómo se podría decir? ¿Como que disonante la rima? ¿O modificas la palabra para que rime con la palabra del punch? Una rima sonante, güey. Es como que yo tengo nivel y lo hago bien. No tiene nada que ver, pero suena chido. Sí, güey. Yo peco mucho de eso. Ok. Peco bastante de eso, güey. Porque para mí es como... ¿Sabes qué? Yo te estoy poniendo una línea de relleno, por ejemplo. Y te digo algo que para mí suene chido. O a lo mejor no lo pienso. Y simplemente sale. Pero mi idea que voy formando a veces dice... ¿Sabes qué? No rima, pero dilo. Se escucha chido. No va a ser como que... ¿Y la rima? ¿Sabes cómo? Sí, sí. Porque es que es un juego de ser mañosos, güey. Sinceramente. Es un juego... Sí, sí, güey. El escape hace mucho eso, güey. Sí, claro. Jugar con las mañas. Claro, es que le sabe, güey. Y yo siento que gente que va enterando en el freestyle... No entiende ese tipo de determinaciones en las punchlines. El espectador en general. El espectador en general. No solo quienes van entrando. Pero bueno... Pero o sea, cualquier persona que ya tiene callo viendo... O estando relacionado con ese círculo... Pues ya entiende un poquito más, ¿no? Sí, güey. Yo me he visto en situaciones donde hay batallas... Y estoy escuchando al güey rapear... Y se viento una bomba, güey. Una tremenda bomba que yo digo... De plano estás una barrota. Y un silencio, güey. Bien, cabrón. Y a mí nomás me sale por dentro. Sí. Yo casi no grito. Yo alzo los brazos acá... O le hago este sonido como signo de aprobación. Así que acá... Güey. El... Es el... Es lo más genial que te pueden hacer en la vida, güey. Te lo juro, güey. Pruebalo, güey. Cuando te estás con tus camaradas, güey. Y le dices... De que... Le haces un alburo a un compa. Sí, güey. Hay unos que hacen... Y arde, güey. Pero sí te hacen... Sí, güey. El compa va a decir... Ay, güey, no. Sí. Me manché de blanco, ¿no? Sí, compa. De plan. Sí. No, sí, güey. La verdad... Me... Siento que he encontrado más cosas ahora que he estado conviviendo más en estos eventos que... Pues de lo que uno ve a simple vista en las batallas, güey. Pero fíjate que también me... Está bien raro, güey. Porque yo cuando veo batallas en internet, de repente me salen o nunca busco de qué. Código contra enciclopedia. Sí, no. O sea, me salen de repente en TikTok unas barras. Hace poquito a mí me salió la de asesino contra la muchacha esta morenita. ¿Cómo se llama? Maritea. Ella. Sí, Monique. Ve la reacción de asesino contra Maritea en el minuto. O sea, yo me quedé... O sea, no se escucha tan pro como la que he escuchado aquí. Sí. Me explico. Yo me pregunto entonces, güey. ¿Qué es lo que hace un freestyler profesional tan grande como para llegar a esas ligas? Que no tenga alguien que tenga años en el freestyle, por ejemplo, de aquí. Valor histórico, güey. O sea, es inflación. Es mera historia. Yo hace poco, güey, estaba hablando con el Sander, creo que era. Y estábamos hablando de asesino. Al Sander, él tiene una idea de que, no, ¿sabes qué? Yo respeto a asesino. El goat. Me gusta, pero no le gusta como improvisa. Y yo le dije, oh, wow, wow, wow. Sí, Monique. No hables de mi parque. Pero ya empezamos a hablar y le digo, güey, pues es que a lo mejor sí tienes razón. A lo mejor asesino ahorita no te construye ideas como te las construí en 2014, en 2015. Por ejemplo, cuando fue la del desafío, que no sé si lo conozcas. El desafío fue un evento que hubo un tres contra tres que era del equipo Sudamétrica y otro Sudamétrica era en sus tiempos donde estaba Asesino, Código, Kaiser y otro men que no me acuerdo. Y en el otro equipo eran de España, Invert, Kahn, Kaiser y otro men que no me acuerdo. Constituyó que ellos empiezan a batallar y Asesino, güey, te tiraba unas respuestas de que seguiditas con todo el sentido del mundo que te dijeran algo en plan de que ya estaba primera, segunda, tercera, cuarta y putazo al cuadro. Y ahorita pues tú escuchas Asesino y si tú te pones a pensar realmente en el Asesino que era antes, ahorita tú dices, rapeas muy chido, tiene ideas mejor construidas, pero la construcción que hace a la hora de tirarlas, ahí es cuando dices, ok, te la paso porque eres Asesino. Ok, güey, sí, porque yo sí he escuchado, ay, güey, me qué rellenazo metiste, güey, sí, 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 qué buen Naruto te plantaste, estoy viendo One Piece en la FMS, qué clase de cuatro temporadas y acaba con un alien, o sea, qué, no me digas eso que me enojo. Nada, o sea, es muy bueno, es el mejor de la historia, güey, junto a Chuty, güey, para allá. De la historia del freestyle. Sí, güey, para allá vas a ir, ¿sabes? Pero dentro de eso probablemente es algo muy, muy grande que saqué yo de mi boca, pero es realmente lo que pienso. Sí, no eres el único, creo. Sí, el valor histórico, güey, que le dan a personas, a monumentos y a lugares es el mismo. Al arte, güey. Al arte, güey. Al arte en general. Hace poquito vi una pieza de arte en un museo que es un montón de chicles tirados en una esquina, güey. O sea, tú vas y dices, güey, hay un montón de chicles tirados en una esquina. Y de repente dicen que no puedes solamente decir que el arte no es arte si no hay explicación. Y ya te da la explicación en el TikTok. ¿No vi en el TikTok? Hay un TikTok que lo explica. Que dice que el artista tenía una pareja que falleció de diabetes, entonces hizo como que esa obra en su nombre. Y entonces ya es como que, ah, todo el valor que tenía así. Y la persona que va puede ir a agarrar al dulce y comérselo, güey. O sea, ni siquiera está fijo, me explico. No es como que ya, estático. Siguen rellenando los dulces. Es como... Es que también... Es un poco extraño, ¿no? Es que también, ¿cómo explicas el arte, güey? ¿Cómo tú tienes los... ¿Cómo hay una persona que tiene... Que se siente con el nivel para ir a un... Para que tú vayas a un museo? Y que te digan, no, es que la persona que hizo este retrato quería plasmar. Güey, no sabes que quiere plasmar. Sí. Ajá. Este retrato. Güey, que te haya dicho eso, güey. Sí, güey. O sea, está chido. Está bonito en todas sus facciones. Sí, sí, está guapo. Pero ya, cinco segundos de verlo. Y te vas, güey. Y te vas, güey. Sí, eres muy fan. Sí, güey. Y a nada, bueno. Fuga. No, sí, la foto de cincho. Güey, o sea, también le puedes dar mil significados, güey. Si tú vas a ese mismo museo y miras la esquina llena de chicles, güey. A lo mejor a la persona le dijeron de que, oye, sí, pues es que su esposa murió de diabetes y eso. Y a lo mejor a otra persona le dijeron, no, es que yo tenía un compa que pisaba muchos chicles. Sí, güey. Le decían chicloso, ¿no? Sí. Ahora sí que me siento como el que, no, es que le damos un valor intrínseco. Sí, güey. Es que es lo mismo, güey. O sea, le jodico a su... No, sí. Está muy cabrón definir el arte, güey. Igual te pones a pensar de que hay gente que dice, no, es que el arte es superior. Güey, ¿qué es tener nivel en el arte, güey? Sí, güey. Entiendo que hay esto de las técnicas para, por ejemplo, la pintura, güey. Pero así de que decir qué es arte... Sí. Está muy cabrón. Definir lo que quiere otra persona plasmar. Ni siquiera la persona, güey, yo creo que puede definir lo que ella quiere plasmar, güey. Sí hay gente, güey, que modifica el significado de una canción, que son palabras, güey. Que qué otra forma tienes tú de plasmar una palabra que simplemente decirla. O sea, y aún así la gente está buscando nada. Es que se quería referir a esto. Sí, es que tenía una hija en el 52. No digo que haya que ser como que ignorantes en ese caso. No, yo creo que eso le da más valor, ¿no? Sí. De que hay teorías que explican cosas que la persona probablemente estaba pasando. Y hay teorías que explican cosas que no. Y ambas son válidas, ¿no? Pero ya tienes que ser una persona grande para que la gente haga esas teorías. Claro. Valor histórico, güey. Valor histórico, güey. Todos están unidos, güey. Somos el líquido naranja de Evangelio. Para mí esa es la definición de Dios, güey. Ahora haciendo un paréntesis. Para mí Dios es el líquido naranja de Evangelio, güey. ¿Cómo lo ves esto? ¿Lo entiendes? Lo miré muy por encima. Ah, ok. No sé, güey. Yo, Dios, tengo respeto a la idea de Dios. ¿Cuál es tu concepción de Dios? Mi concepción de Dios, güey. Ay, güey. Mira, tienes una concepción de Dios. ¿No puedes decir que no tienes una concepción de Dios? No, claro que no. Porque algo hay. Ok. Algo hay. Algo hay. Va a sonar súper cliché, güey. Pero pues es que es la neta. Yo no puedo creer en la iglesia. Que la iglesia es el pueblo. Simón. Puedo creer en un Dios. A lo mejor existe. A lo mejor yo cuando me muera, no voy a un cielo como tal. Sí, güey. Pero sí llego con un güey que trae una ruleta y dice, ahora vas a ser un perro. Sí, güey. ¿San Pedro? Y regresamos al show. La nueva alma. Fuiste el rival más débil de una romina, güey. Pero pues algo, no sé. Dios, güey. Jesus. Recepta. Dios es Dios. Pero no me preocupes de tu negocio. Sí. Como la... Me gusta... Me gusta... Me caes bien, pero no me gusta tu empresa. Sí. Maldita sea. No me gusta cómo haces dinero. Es que la verdad la religión también tiene mucho, mucho, mucho que sacarle. Sí, es como si yo te dijera, bro. Es muy controversial, güey. ¿Miraste la batalla esta del Dani contra el Draco? No, pues sí, sí la miré. ¿Qué rollo? ¿Quién ganaba? Y si tú dices, no, pues Dani. Y el vato que te pregunta, ¿le ganaba Draco? Seguro. ¿Quién ganaba? Y dame tu dinero. Y dame tu dinero. ¿La religión? La religión. Generalizándonos. Claro que hay personas que prediquen la religión de la manera que se debe predicar. Esta es una cosa que se me hace que conecta muy bien, güey, con este concepto que estábamos diciendo de que el valor histórico y todo eso. Sí. El endioseamiento, güey, que hace la gente, güey. El fanatismo, güey. ¡Guau! El fanatismo es lo mismo. ¡Guau! Por ejemplo, yo creo que mi situación aquí, en escena local, viene siendo un claro ejemplo, güey. Ok. Porque, por ejemplo, yo no soy súper chingón. Yo soy una persona como tú, como cualquiera, güey, que hace freestyle, güey. Que hace lo que le gusta. Que hace las rolas y hace lo que le gusta. Y aún así, hay gente que se acerca conmigo que esta es una cosa que me cuesta mucho pasar. O sea, yo asimilar lo que me lo digan y creérmela me cuesta mucho, güey. Porque si se me han desacercado y me han dicho, oye, güey, qué bien lo haces. Comentarios así como que súper simples. De que rapeas bien chido. ¿Cuándo vas a hacer otra rola? ¿Cuándo subes tal que me enseñaste? Y yo me quedo, güey. O sea, algo estoy haciendo bien, pero no lo paso. Porque yo no quiero endiosarme a mí mismo y decir, soy un chile. Que lo puedo decir en una batalla porque eres un personaje en la batalla. Claro. Yo creo, es más, y esto va a sonar un poquito, perdón por regarrarte un tema. No, 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 no. Güey, yo creo que la gente en las batallas saca a relucir lo que nunca va a decir en persona. Ok. O sea, porque hay mucha idea y mucha gente se escuda dentro de este triple. Claro, güey. O sea, todos los ataques personales que se hacen, para mí, o sea, para mí que esa es la única manera que lo puedes sacar. O sea, fíjate, sin tirarle nada de mierda, güey, a mi respeto, salteo y al que eres. Sí, güey. Pero su batalla en la final, güey. No me gustó el concepto que agarraron. No sé, sentí que estaba agotado ya todo, ¿me explico? No sé si duró demasiado, no sé si el público se cansó, no sé si ya se acabaron como que estas grandes choques de ideas durante el evento. Y al final, pues, no sé, como que ambos se veían un poco cabizbajos, pues, a lo que decían. Ah, mira, un infravalorado contra un infravalorado, ¿me explico? Es que estaban, estaban cansados, pero ¿cómo justificas, güey, que su primer round, güey, fue puro personal, güey? O sea, te están poniendo una temática y la temática la estás volteando de alguna manera para hacer que quedar mal al otro. Qué coincide, güey. Con hablando el idioma de los facts, güey, ¿sabes? Que a lo mejor puede ser una mentira lo que estás diciendo, que dentro de la mentira tiene su pizca de verdad, güey. No lo dices diokis. Y es como... Y no te sale diokis, o sea, una persona no tiene esa, ¿sabes? O sea, ¿qué emociona así? No, miré la temática y me acordé de cuando fue, estábamos, no se vea. Sí, o sea... Es que sucede, güey, tampoco yo creo que puedes evitarlo. No digo que sea... Hate. No, no hate. ¿Cómo se dice cuando lo haces sin creer? Inconsciente. Inconsciente, ¿no? No digo que sea consciente, perdón. Ok. Pero en tu inconsciente, tú traes ese... Que no existe el inconsciente, científicamente hablando, pero sí. Eh, bueno, tienes razón. Pero existen los procesos mentales, güey. Ok. Factores. Viejo. Entonces, es que eso lo estaba viendo en clase, güey. ¿Qué estudias? Psicología. Amazing. Sí, güey. Ok, no, pues con razón. No, este debería estar en otra liga. Etiquétame a Lorena. Ah, sí. Lorena X. Nah, pero sí, güey. O sea, creo que tiene un poco de sentido por qué le hago tanto de pedo en estos temas. Sí, sí. Es que pues todo tiene a un... Es digno de analizar, ¿se me explico? Sí, claro que sí. Y más la mente del freestyler, güey. El ser de cualquiera de los freestylers. Que están vinculados, güey. Y son bien diferentes entre todos, güey. Sí, me impresiona a mí, güey. Es como decir, güey, gotta catch them all, güey. Son pokémones, güey. Sí, güey. Conocí a este cabrón, güey. ¿Cómo es? No sé, es un rack extraño, güey. Es tipo fuego, ¿no? No, esto es flow. Yo creo que es agua. No, este dato se siente muy libre. Yo creo que es aire, güey. Sí, güey. En cualquier momento vuela, güey. Sí, no. No, güey. Está muy curioso como que el ver el comportamiento fuera y dentro de, güey. Porque, no sé, me da a relucir cómo es la persona en sí, güey. Aunque digan que no, es un personaje. Güey. Quieras o no, eso está alimentado por quién eres, güey. Sí. No puede salir de la nada y no está completamente alienado, tío. Sí, güey. Es que la neta es un concepto sin fondo, güey. Ese de que es un personaje, güey. Carnal, te voy a decir la neta. Elemental y Alberto son la misma persona, güey. Pero Elemental habla de las inseguridades que no habla Alberto, güey. O sea, mi concepto que yo tengo en las batallas, mi concepto que tengo en las rolas, es como que tú como artista, si más en una cosa tan pesada como es el rap, güey, siempre tienes que verte chingón, güey. Sí. No hay... En las batallas, en las rolas te puedes dar tu tiempo para sacar lo que quieres hacer. Ser sencillo, mostrarte. Pero en las batallas, en las batallas tienes que ser chingón a huevo. Si no eres chingón y eres una persona que intenta rapear acá más tranqui, te van a decir, ay, güey, qué pedo con el rap conciencia, güey. Sí, sí, sí. Oh, mírame, soy muy pensador. Sí, güey, o sea... Sí, ya. Y te van a sacar de volando, o sea, ¿no? O sea, tío, ese es el problema, güey. El freestyle, güey, te orilla a ser agresivo, güey. Y yo creo que ahí es donde recae todo el problema de las rimas personales. Porque cuando una persona es tan... Que ya está cansada, bueno, en esta batalla de la final... Sí, güey, sí. ¿Te vas a las ideas normales, güey? Te vas a lo que te queda porque es lo primero que tienes en la cabeza. O sea, tú dices, no, no, ¿sabes qué? Un concepto, infante. Sí, güey. Yo, como Pedro Infante, te tiro la gas. Y cambiar ese concepto de que empezaste tú diciendo de Pedro Infante y la infantería y el infantil, no sé, güey. Sí, güey. Terminas diciendo una cosa de que eres... No. Que yo no llegue así. No, mames, güey. No, que tu tío, cuando tú eras infante, o sea... Sí, no se te va a olvidar de esa palabra. Tienes que censurarme. Ok. Sí, sí, güey, sí. La palabra vibra. Sí, sí, no me conviene que no estés censurada a esa palabra. Está bien interesante, güey. Bien interesante, güey. Bien, bien interesante. Todo ese caso. Y es que yo creo que se clavan mucho con la idea de lo que es la persona. Y no tanto como el freestyle. ¿Cómo? Porque yo siento que cuando te están hablando de un rapero, de... ¿Cómo te puedo explicar? Que ya no se refieren al rapero. Sino a la persona que hace el rapero. Porque es como que ya viste lo que dijo este güey. No, se dice Manuel Alberto, güey. Viste lo que lo soltó a esta madre. O sea, yo creo que sí está muy... Así como el rapero está endiosado, el que hace el rapero está bien satanizado, güey. Nah, pues sí. Hermano. Es que ahí te estás exponiendo, güey. Y luego te lo aplauden, güey, a la hora de estar ahí. Y luego dicen, oye, ¿por qué aplaudí eso, güey? Sí, es que está bien curioso de cómo pueden estar las dualidades ahí en un mismo... Es que yo creo que eso es lo interesante, güey. Que está como que el mal y el bien chocando en una batalla, güey. Sí, güey. Y no sé cómo es posible eso. Yo creo que es el único momento que, artísticamente hablando, en donde puedes presenciar tú este choque de ideas dentro de una persona, güey, y que algo salga, ¿me explico? Sí, güey. O sea, no sé explicarlo como que con más palabras o con una mejor definición, güey, pero es que es un reborujo de ideas, güey, que te saca lo mejor y lo peor y están chocando constantemente en un minuto o en cuatro compases, no sé, güey. ¿De las dos personas? ¿Te refieres? No, de uno mismo. O sea, tú solo, güey, estás haciendo giras todo lo que sabes, güey, y estás sacando lo mejor y lo peor, güey. Es la pelea de tu moral, güey, contra tu persona inconsciente, güey. Claro, el juez contra... Ya ni siquiera el juez, güey. Una cosa que yo tengo pensado en las batallas, güey, es que cuando vas a una batalla tú podrás decir que eres el más chingón, podrás rapear de la forma que tú quieras, podrás tú dar tus propios veredictos, pero no vas, güey, para que te den la batalla por lo que pienses, güey. Tú vas a convencer al juez, güey. Ah, cierto. Porque el juez tiene su propio criterio que probablemente también difiere mucho al que tienes tú y si al juez no le gustó la idea que soltaste por más chingona que hubiera estado, que eso ya habla mal del juez. Claro. Pero... También depende de ti, ¿no? Pero pues es que lo tienes que convencer, güey. No es tu criterio el que tú estás agarrando para... Es como si fuera un negociante, güey. Es como de que, oye, vengo a venderte este proyecto. ¿Qué es? No, pues es esto, 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 esto. Ok, me gusta, no me gusta, güey. ¿A cuánto me lo vendes? Simón, güey, o sea, es una negociación con el juez, güey. Sí, güey. Y es una negociación humillando a una persona. O sea, está bien extraño, güey. Es como que... Bueno, a ver, vamos a hablar de esto. Yo lo voy a intentar humillar, pero si él me humilla más, ¿qué pasa? ¿Sabes? Sí, güey. A ver si lo mía o qué pasa. Sí, güey. Es que, no sé, me enojo. Tiene sentido, güey, tú en las batallas, ¿cómo sientes en el momento de estar freestylingo? O sea, ¿qué es lo que pasa por tu mente? ¿Cómo estructuras, güey? ¿Qué? Lo siento hermoso, güey. La neta. Ok. Porque para mí una de las bellezas, güey, del freestyle, güey, es el mismo hecho de que parece plática, güey. Fíjate, yo le estaba diciendo al Manule, y esto no es por tirarme flores, güey, pero realmente lo pienso. Rapero, freestyler, mejor dicho, que le haya tocado contra mí en las batallas, es una batalla buena, güey. Yo siento, güey, muy por dentro de mi persona, güey, que cuando yo le toco a la gente, o a cualquier otro rapero, es como que erga. Tiene la oportunidad de darse a relucir conmigo. Sí, exactamente. Porque yo nunca he dicho así como que Elemental es el más chingón. Sí, porque yo sé que no. Yo creo que cualquier de los borros que están ahí en un buen día me puede ganar. ¿Cómo sucedió? Sí, como yo también tengo mis caídas, güey. Y el... Y, o sea, también es como... ¿De qué te estaba hablando antes de eso? Se me vinieron muchas ideas. De... No puedes decirlo, yo soy el presentador de este programa. Ah, que tú piensas que le das la oportunidad a las personas que batallan contigo de darse a relucir. Sí, güey. Yo creo que es tanto esta diferencia con lo que hay del flow. Porque me han dicho mucho que yo soy el que le mete de diferentes maneras y todo eso, que es lo mismo que te digo, no me quiero creer, pero lo voy a seguir haciendo. Sí. Y el... Y es como que a la hora de que alguien le toque conmigo, yo sí creo que ellos creen que dicen me tengo que poner pilas. Sí. O a lo mejor no es eso. A lo mejor es que el estímulo que yo le estoy dando del rapeo es tanto que hace que sus estímulos suban, güey. Es lo que yo pienso. Es una retroalimentación. Yo creo que doy demasiada buena retroalimentación. Porque hay muchos raperos que yo digo qué buena batalla hicimos, güey. Sí, como lo que pasó con el Teo, ¿no? Sí, güey. Tengo muy pocas batallas yo, güey. En lo personal que yo digo, esta batalla fue aburrida. Muy pocas, güey. Porque se me hace que siempre que están contra mí, güey, los morros, güey. Algo, algo, algo activo, hermano, güey. De repente me tocó una vez, güey, contra un morro, güey, que de aquí, que... Ah, ¿cómo se llama? Siempre le estoy tirando a este morro, güey. Me ha tocado como tres veces con él, güey. No estoy a gusto. Y no me acuerdas su nombre. No estoy a gusto y sin acordarme del nombre, güey. Pero es un morro, güey, que... Es que son un montón, güey. También yo me dicen, eh, voy jugando mi podcast, güey. No sé cómo te llamas. Ojalá no salga nunca la conversación que yo tenga que decir tu nombre. Porque no sé cómo te llamas, güey. No, sí, güey. Pero, o sea, por ejemplo, este morro que me tira... Rimas de... Que... De otro evento, güey. Y que al final termina el evento y me termina diciendo, güey, rapeas bien chingón. Y que yo dije, yo rapeo chingón, cabrón. Me aventé un minuto y tenía el fundillo en la mano, güey. Por lo que me estabas contestando. Y yo lo veo por fuera de ese men y yo digo, las... De los que me tengo que preocupar no es uno de los que me tengo que preocupar. Y empieza la batalla, güey. Y se suelta. Y vas. Y también es un trigger para ti. Si te empiezas a creer eso, es como que... Sí, güey. Es mucha presión, güey. Claro. Porque es como que, ¿sabes qué? Este vato te quiere partir tu madre. No quiere que tú le partas la madre. Te tiene que partir la madre. Y como que se le activa, güey. ¿Sabes cómo? Sí, el instinto. Y es algo que yo creo que te diste cuenta en este último evento. Sí, güey. No todas las batallas tienen esa chispa, güey. Sí, güey. Y aparte, no todas las personas son iguales en todas las batallas, güey. Sí, sí me di cuenta mucho de raperos que yo... O sea, he ido como a cuántos eventos te gustó. Tres, cuatro. Y yo se ha visto muy tranquilos a todos. Pero en este evento en particular que me tocó ver como que a los más... No de tanto nombre, puedo así decirlo. Pelear. Los tops locales. Entre ellos. Simón, no... Vi a la gente que no relucían los otros eventos aquí con unas ganas dispuestas de comerse al mundo, güey. Por eso te preguntaba que si no veías proyección a largo plazo tú que estás más metido en eso que yo. Porque neta que les veo un hambre que no se les acaba, güey. Hay mucho que tiene mucha hambre. Esta cuestión de lo que ha estado haciendo el Miranda con las One Soul. La neta, mis respetos a cómo se está moviendo porque junto con el Snoke. Sí, sin quitarle eso al Snoke porque el Snoke es parte fundamental de este pedo, creo yo. Simón. Que le están haciendo... Abriendo puertas, güey. A morros, güey. Están... Le están poniendo el pedazo de carne en la boca, güey. Lejos. Ellos se tienen que mover, güey. Simón. Y es como que... Y se están moviendo, güey. Probablemente con el tiempo se van algunos. Es lo que pasa. Son... Quieras que no, es una moda que hay gente que está siguiéndola. Pero los que saben de esto detrás son los que le... Lo que le... tienen el pensamiento más serio acerca de eso. Y es como que a esos morros que tienen ese pensamiento más serio son los que ahorita tú vas a una batalla y te das cuenta le está dando muy bien. O este men ya no rapea para nada de cuando yo lo conocí y ahorita se está haciendo una bestia. Sí. Yo voy a los eventos, güey. Y yo me quedo viendo las batallas y yo me digo a mí mismo güey, cuidado. Sí. Cuidado porque están muy... Sí, güey. Sí, güey. Que tienes tiempo... O sea, te dijeron que estabas apagado. Apagado. Como que ya desaparecido es la palabra. O sea, que... ¿Qué onda con eso? Mira, él... Nunca he estado desaparecido como tal. Yo tengo puntos de enfoque que creo que han sido diferentes a lo que es la escena porque nunca he estado de que inactivo como tal aquí en Mochi. Hubo un tiempo que hubo muchos eventos en los que no asistí por motivos X o Y que eran cosas que yo estaba sintiendo y yo... Pues mis años han sido de procesos que yo he sentido muy difíciles y no me iba a exponer a este lugar de que mi pensamiento está muy denso como para ir a tirarme más cosas. ¿Sabes cómo? Y el... De repente, pues yo me doy mi tiempo y yo sigo haciendo mis rolas. Me empiezo a enfocar más en lo que es el escuchar los beats en apreciar lo que es el freestyle personal porque yo en día a día me despierto y si pongo un beat lo rapeo o me despierto y estoy soltando rimas así al aire. A mí me mama ese pedo. Siento que es una puerta muy grande. ¿De esa manera entrenas o tienes tu tiempo designado en el día para entrenar? No, no, no no entreno, güey. ¿No entrenas nada? O sea, yo estoy tirando rimas, güey. Yo estoy rapeando en mi cabeza la mayor parte del tiempo y si acaso en las noches que me gusta rapear, güey. Yo si voy de Cortines que es donde vivo, güey, aquí a Mochis a la uni en la mañana pongo un beat, güey, estoy rapeando. ¿Por qué? Porque me gusta, güey. Hay veces que yo estoy solo y yo me digo acá como que, güey, me pasé la... Sí, qué bueno. Y me puedo pensar ¿por qué no? Estoy en un evento y dije... y no sé. O sea, es como... Ese proceso ahí está simplemente porque tiene que estar, güey. Si yo no rapear, hermano, no tengo idea de qué estaría diciendo. Porque a mí lo que es el rap, güey, el freestyle como tal, el estar escuchando beats, me da la relajación, güey, que yo no encuentro haciendo cualquier otra cosa. El ir, güey, con un cabrón a una competencia y escucharlo rapear y yo poder escucharlo con otros y ver cómo los demás lo gozan. Volvemos después de las interrupciones. Me comentabas que el ir tú a ver a alguien rapear o estar rapeando te llena de... Eso que te tiene que llenar la vida, ¿no? Sí, porque, o sea, yo me pongo en perspectiva. Si a mí, que yo siento que los problemas en los que me he visto tan siquiera personales los he sentido pesados. Cuando voy y veo a un cabrón que está haciéndolo y que le gusta, que se está riendo mientras lo hace, porque es raro también en las batallas mirar a uno que se esté riendo y no ande con la cara de que te quiero matar acá. Cuando veo que alguien lo está haciendo así, güey, yo digo, este cabrón, este cabrón viene a rapear. No viene a competir. Viene a rapear, güey. Y es lo que a mí me mama. Porque yo digo, no sé lo que estés pasando tú por tu casa. No sé lo que tengas. No sé si tienes algo. Si no, qué chingón. Me alegro mucho por ti. Pero me alegro más de que aquí estás chingándole y haciendo ese pedo. Porque yo me pongo en perspectiva y yo sí digo, estos morros saben. Cosa que cuando yo me abrí de los eventos, no miraba. Eran eventos de los que... Imagínate pasar esto. Empiezas tú los eventos, notas el hambre, notas que la gente va, te pasas a Cherrios, güey. Y en Cherrios te encuentras a raperos como el Córdoba, güey. Como el Vegas que en algún momento fue... ¿El sombra no es de ella? No sé de dónde es el sombra, sinceramente. El sombra lo conocí hasta hace poco que estaba rapeando. Que chingón, güey. Sí, sí. Sí, sí. Pero o sea, vienes acá después y conoces al Snoke, güey. Conoces a Labran, el Laughlo, güey. Y dices tú, ¿de qué me estaba perdiendo, güey? Es gente que le mama lo que está haciendo, güey. Y a mí me mama que les mame lo que están haciendo, güey. Sí, es que es todo divertido, güey. Sí, güey. Los raperos nuevos, güey. Por ejemplo, hay algunos nuevos que les he notado ese hambre, güey. Y que conforme ha pasado ese tiempo, güey, los he visto que han mejorado. Y no, no mames, güey. No tienes idea del gusto que me ha dado. Porque yo me quedo como que estos morros son los que mañana me van a sacar de un evento, güey. Y se van a terminar yendo, güey. Teo. Teo, güey. El Teo me ha ganado varias veces ya, güey. Y yo antes batallaba con él, güey. Y lo pateaba, güey. Ese morro, güey, es un ejemplo bien cabrón, güey. De lo que es echarle ganas, güey, a los eventos, güey. A lo que te gusta. Sí. Fuera, o sea, cuando tú ves que alguien disfruta hacer algo, sea lo que sea, güey, te das cuenta de volada y te entras, o sea, te entras en su mismo terreno, ¿me explico? Sin ni siquiera estar conversando con él, güey. Hablando. Ni siquiera sabes quién es, güey. Sin embargo, ya estás disfrutando de lo mismo que él está disfrutando. ¿Quién sabe por qué, güey? Sí, güey. No sé, es una conexión que tiene la gente, güey. El líquido naranja, güey. El líquido naranja. El líquido naranja evangelio, güey. ¿Qué puedo decir, güey? La neta, sí, desde que, o sea, yo te ubico, güey, desde que estaba buscando información para traer al Vegas aquí. La primera vez que vine al Vegas y dije, güey, ese verga. Yo lo tengo que traer, güey. No sé quién es, no sé cómo se llama, pero lo tengo que traer, güey. Y ya luego me tocó conocerte y dije, si tratas a toda madre, me acuerdo que empezamos a platicar acerca de infomerciales. Sí, hermano, güey. ¿De qué estamos hablando, güey? ¿De infomerciales? Sí, pero infomerciales siempre son. Sí, güey. Estamos bien pedos hablando en la pedal de la Casa del Ruso y dicen que infomerciales de rap en qué? De paquetes para raperos, ¿no? Ahora sí. Ah, güey. De que rap en lata. Es que la neta nos pasamos de lanza, güey. De ese simple tema de infomerciales, güey, empezamos a hablar de cosas de que no tenían ni sentido y nosotros... Sí, güey. Y ahí es cuando dije, no, güey, este auto, hablemos de física cuántica, hablemos de si le gustan los chetos de bolita o no. Va a ser un episodio. Ya sé, güey. Y ya dije yo, ah, pues, algún momento lo voy a mintar y ya te vi esta madre. Y dije, no, no se me puede la oportunidad de decirle en persona, güey, quiero que vengas al programa y aquí estás. ¿No me habías visto tú entonces en eventos, güey? No. Nunca te he visto batallar en persona, güey. Y hasta ahí te vi y yo dije, qué delicia, güey. Es que fuera cura, güey. Hay personas que tienen lo que dices, el flow. Yo lo considero el flow como si fuera el carisma, güey. Ok. El carisma es inexplicable, güey. Sin embargo, tú ves a una persona y dices, ese güey tiene carisma. Igual con los deportistas, güey, dices, ese güey trae algo que los demás no, güey. Sin embargo, sigue estando dentro del mismo terreno, ¿me explico? Un Ronaldinho, güey, un Messi, dices, güey, ese auto trae algo innato, güey. Innato. Que tenga técnico o no, güey. O sea, algo hay, güey. No sé cómo explicarlo. Algo hay, güey. El güey es bueno. El güey es bueno por alguna razón, güey. Por alguna... El güey destaca de alguna manera, güey. Desde que te vi en los videos, dije, ese güey algo tiene, güey. Algo tiene y ese algo no se me va a ir si no está aquí, güey. No, muchas gracias, güey. Y es lo mismo que yo te digo, güey. ¿Qué cosa? El que no me la quiero creer o que me cuesta mucho creerlo. Simón. Porque yo, sinceramente, dentro de mi pensamiento que es el... el pensar tanto, güey, en la otra persona. Yo me veo y a la hora de rapear sí digo... Sí digo de que... Qué guapo. Algo estoy haciendo bien. Simón. Algo estoy haciendo bien para que saliendo del evento alguien llegue y me diga oye, güey, te rifaste. Y ese simple comentario que probablemente para la persona simplemente le salió a decirlo. Sí. A mí en la cabeza me causa una... Un conflicto interno. Un conflicto porque yo digo me pude haber rifado más. Sí. Lo pude haber hecho mejor de lo que yo quiero. Entonces, es como que la... Como que lo mismo que hace que caiga es la misma expectativa de lo que yo tengo y lo que creo que puedo hacer. Que también es una cosa tóxica de hacer con uno propio. Claro, claro. Pero igual, o sea, tiene que haber un balance, ¿no? Sí, claro. No puedes estar... Por ejemplo, ahorita yo subí un reel cuando se me inundó la casa. Pobre... No, se me inundó la casa y yo estudié arquitectura y hay un concepto que se llama el espejo de agua que básicamente es como un charquito, güey. Así como formita acá como para... Como para que esté más zen el asunto, ¿no? El estético del asunto. Entonces, se me llenó de agua la casa, güey. Y yo dije, agua sería el patio y voy a hacer un... Acá como burlándome, no de mí de que se me inundó el agua. Miran, el espejo de agua es un concepto arquitectónico muy bien usado. De muy buen gusto el arquitecto que implementó esto aquí en mi casa. Pueden ver cómo se proyecta una doble línea de horizonte y otra vez el reflejo del agua. O sea, me puse a hacer una mamadota arquitectónica y luego dije, güey, pude haber dicho algo más acá, más conceptual, güey. Sin embargo, pues ahí sí hizo viral, güey. Y hace poquito llegó a los 20 mil... A las 20 mil personas, güey. Y dije, a la madre, qué pedo, dije yo. Pero pues al final, sabe lo que tiene que salir y la gente le va a gustar lo que le quiera que le guste a la gente. A mí eso se me hace bien interesante, güey. ¿Qué cosa? Las viralidades. Sí, güey. Completamente. Porque es como... Es a lo que hablábamos en el principio, güey. ¿Cómo va a ser, güey? Que tienes una cosa que tienes tú, tu sangre, corazón y lágrimas en eso y nada. Y nada. Seco. Y ya estás aquí... Seco. Ay, güey. En la que hizo Residente hace unos años. ¿Cuál? Nadie lo sabe, pero todos quieren sexo. Y boom. Y boom, acá. A una recibe. Y yo me quedé, güey, pues es que su mensaje es... Claro, es que todos quieren sexo. Claro, todos quieren sexo. Y el vato como... Y la gente empatiza con que tener sexo. Para mí realmente, güey. Porque no tienen sexo. Sí, güey. Como que recién estaba en su casa y dijo... Quiero sexo. Y no lo tuvo. Y dijo, todos quieren sexo. Sí, pero... ¿Sabes cómo? ¿Por qué? ¿Por qué nomás yo? O sea... ¿Se le hizo un hitazo? ¿Por qué? Porque la gente conectó con eso, güey. Claro. ¿Cuánta gente no se le inundó la casa, güey? Claro que la gente... O sea, sí, güey. O sea, esas son las cosas con las cuales la gente conecta, güey. Igual aquí, o sea, podemos platicar de cosas del freestyle. Y mucha gente del freestyle va a decir, asesino, no, por esto, esto, esto. Asesino, sí, por esto, esto, esto. Y con esas cosas la gente conecta. O sea, son las cosas más sencillas del mundo, güey. Las que te van a llevar lejos, yo creo, güey. Sí. Sí, la neta, sí. O no sé, güey. Eso que tú hablas del flow y el carisma, güey. El carisma mueve mucho. Demasiado. Más si eres una persona blanca privilegiada. Sí, güey. Sí. Sí, sí. Es que... Ejemplo, va, Peña Nieto. Yo creo que seas lo que seas, güey. El carisma es tan bonito como peligroso. Ah, claro. Porque también con el carisma, güey, es con lo que se mueve la mayor parte de todas las estafas que te hagan, güey. Vale, madre que sí. Sí. Saludos a Moreno. Sí, el sentimentalismo y el carisma son cosas que... Aguas. ¿Qué te parece tú la idea, güey, de la gente que mete sentimentalismo en batallas, güey? Defina sentimentalismo en batallas. O sea, que estás en un contexto de batalla. Ok. Y empiezas a hablar de cosas bien profundas acá. Ok. Cuando yo estaba en casa de no sé quién y se murió mi perro acá. Porque hay gente que lo hace. Sí, sí, pues sí. Pero es que tienes que sacar los recursos que tienes, güey. De hecho, quiero hablar contigo, güey. ¿Qué opinas de la gente que cuando le dicen hablar de barrio empieza a tirar de qué drogas, alcohol, la policía. También lo he hablado con el Vegas, güey. Y eso es sentimentalismo, güey. De que yo sufrí esto, esto, esto. Güey, tienes 16 años, vives en un... O sea, no seas mamón, güey. ¿Sabes? No es cierto, güey. Todos saben de dónde vienes. Esa platica del barrio, güey. Yo ya lo he platicado antes con los plebes. Yo les decía que la idea que la gente tiene del barrio, güey, es una idea bien abstracta, güey. Porque para mí, lo que mucha gente dice de que el barrio son los lugares más peligrosos del mundo, el barrio es de que... Sí, la verdad. Sí, la verdad. Para mí... ¿De qué, güey? ¿Traes la hora? Para mí, el barrio, carnal, güey, es el compa que sale conmigo a pistearnos una caguama, güey, en una banqueta, güey. Ese es el barrio para mí, güey. El barrio es la gente, güey, que en tus momentos arras, güey, en los bonitos, güey, y lo que quieras, ahí están, güey. Porque el concepto este de que el barrio huevo tiene que ser mal... No, carnal, güey. El barrio es raza, güey. Y la raza son tus compas. Sí, güey. Por eso dicen ese vato es barrio. Ese vato es barrio, güey. Es como si le dijeras, güey, ando con la bandera, güey. Pues sí, güey, con la bandera, tu bandera es tu barrio, güey. Claro. Y cuando te dicen esta frase que suena bien mamona, güey, porque dices, ay, cabrón, mi barrio me respalda, güey. Pues es cierto. Ni siquiera te pongas en el contexto de putazos, güey. Mi barrio me respalda porque yo sé que en el momento en el que yo tengo un pedo estos vatos van a estar ahí, güey. O mi barrio me respalda porque yo quiero sacar una rola, güey. Y estos no comparten, güey. Y ellos me van a apoyar, güey. Claro que sí. Por el simple hecho de ser yo, güey. Eso es un barrio para mí. Es el que también... Fíjate, el problema con esto está en querer extrapolar, güey, las cosas, güey. Y cuando tú pones esta cuestión de que sabes que yo lo pienso muy bonito, güey... Pues hay gente que no. Hay gente que no. Hay gente que la pasó muy cabrón. Sí, pero eso es una cuestión subjetiva, güey. A lo que me refiero yo es que sí, yo puedo estar hablando muy bonito de esto y a lo mejor me doy a la contraria en este caso porque me pasa mucho por la cuestión de que yo digo las cosas y justo en ese momento estoy como que... Sí, sucede. Sí. Es esta cosa de que está el barrio chingón, el que tú conoces, el de que me respalden y todo eso, pero no puedes negar la existencia de este barrio, Sarra, porque incluso la gente esta que está en este plan de que es pura droga, es puro tiraputazo, es puro esto, hasta esa raza, güey, tiene su perspectiva de lo bueno y lo malo. Sí, güey. Pero esas son perspectivas, güey. ¿Cómo vas a decir que algo está bien o mal, güey? ¿Qué es bien o mal, güey, para empezar, güey? ¿Qué es bien o mal, güey? Ajá, güey. ¿Quién dice que está mal si ahorita voy y corro desnudo en la calle, güey? Ajá, o sea, eso lo hacían antes, güey, o sea... Sí, sí, o sea... Que también nos estábamos moviendo por un terreno... Sí, sí, turbio. Turbio. Turbísimo, güey. Pues sí, güey, ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué tal? Simón. Vamos a despedirnos con un free, güey. Igual rataza de tiento, pero ¿cómo? Vamos a despedirnos con un free, con un elemental free. Va, va, va. Déjame buscar. ¿Cómo nací tu nombre, güey? Si eres una historia muy larga. No, no es larga. De hecho, es menos chingona de lo que crees, güey. Eso dicen todos los que vienen aquí, güey. Sí, güey. Yo, pues, oye... Mi nombre es Alberto Frías, güey. Simón. Yo antes, güey, planeaba ponerme alfa, güey. Algo por el estilo. Ok. Alberto Frías, Alberto Frías Angulo. Alf. Al, F, A. Era alfa. Pero, pues, cambió el asunto y yo intentaba... El plan de elemental fue un nombre que terminara en al. Eso era lo que me interesaba. ¿Por qué? Porque elemental, Alberto Frías, al elemental. Ok. Y ya fue yo como que estaba buscando palabras así que fueran el... con terminación al. Y ahí como si estuvieras en una tienda de ropa, güey. Sí, muy bien aquí en el producto. ¿Cuál me queda más chingón? ¿Cuál es la oferta? Disculpe, joven. No, nomás estoy viendo. Y, por ejemplo, me acuerdo que puse, güey, estos dos nombres, güey. Que el primero, no sé por qué lo... No sé ni por qué lo anoté, hermano, güey. Ok. ¿Sabes cómo iba a ser el nombre, güey, si no era elemental, güey? Alcalino, güey. Alcalino. Alcalino, güey. Ok. Era una mierda de metales, güey, güey, pero de estilo no. Sí. Pero ya después, güey, para mí fue como que a mí la Marley, la que estaba conmigo, me dijo, carnal, ¿sí sacas el nombre ahorita? Te compro unas salchipapas, me dijo. Y yo, neta. Sí. Mi modus operandi era la comida, güey. Sí, güey. Ya me dice, no, pues, Simón. Y yo leyendo, yo quebrándome la cabeza. Y en un momento que estoy checando palabras y escribiendo cosas que terminan... Pongo elemental. Y lo miro, güey. Y siento que me mira, güey. Lo miré y yo dije, elemental, güey. Yo sí me veía, güey, como de repente me miran hoy, güey, de que... Ey. Él es el elemental. Qué tranza, L. Es el elemental. Y yo, guau. La primera fecha que realmente pasó. Que yo llego a la plazuela y alguien me grita, elemental. Saludos, Faito. Cuando me gritan eso, yo digo, güey. Guau. Jamás me habían llamado por este nombre, güey. Y me sentí bonito. Se sentía así, güey. Sí, sí, sí. Así cuando viven al podcast y el podcast que ya existió. Simón, güey. Uf. Ajá. Y yeah. Te pongo palabras, güey. Como quieras, brother. Arre. Yujalo. Arrapear está sentado. Con un bozal en la boca. Y con el Danilo al lado. ¡Oh! ¡Oh, hermano! Marritas. No, no. Sí, debería ser freestyler. No, brother. Mejor en el podcast. Bien. Bien, mamá. No. No, y la neta no. Una vez fui a un partido de básquet con un morro, güey, de la reggae, güey. Y él ya sabía que yo rapeaba, ¿no? Y a veces me quiero meter una colada, güey. Y el vato me tapa, güey. Y cuando caigo, güey, se me queda viendo. Y me dice, mejor ponte a rapear. Y yo, ¡ay, chale, güey! Así pasa, güey. Así pasa, güey. No me sentí mal, ¿no? Pero... Pero igual, o sea, herramientas que tiene uno para humillar a su contrincante. A ver. Veamos. Veamos. Let's see. Let's Zeppelin. Ja, ja, ja. Aquí estaría que dejar el... Dejar el beat de este, güey. No, 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 no. Maldita sea, güey. A ver, ¿cómo suena este beat? Sí. Sí. Ah. Yeah. Ah. ¿Lo estás sintiendo? ¿Quieres freestyle? ¿Quieres freestyle? ¿Quieres freestyle? ¿Lo estás sintiendo ahora? Está bien, está bien. Está bien. Ah, restas tus palabras. Ajá. Yeah. Hermano, yo soy el hombre que tiene inteligencia misma como los delfines. Me dicen que yo soy el mejor rapper de cortines. Yeah. Soy el que se pone a beber la cerveza y si no piensan, invíteme un fin de sí. Soy el mejor haciendo improvisación. De hecho, dentro de mi cuerpo yo tengo un don. Me dicen que yo soy el campeón y saben que se va a ver mi nombre cuando abran las pantallas y el telón. Yeah. Yo sé que te metes en la zanja donde la gente dice que la avanza pero ni piensan apenas se caen poniendo la panza. Este es un clavado en medio de líquido naranja y ya haciéndolo duro siempre estructuro porque yo sé que tengo sangre de campeón. Cuando me miran como estructuro yo vengo con la armadura más pura porque yo traigo hasta el armagedón. Cabrón, tengo mucho flow dentro de mi cabeza. Digo cosas que otras personas solo los piensan. Cuando me miran mi cabeza me dicen que parece la escena del norte porque buscan la recompensa y si me trabo no hay pedo porque lo acabo porque soy el mejor de todo el condado. Cuando me dicen que tengo al Daniel al lado le digo tranquilo porque yo siento que es un ser al lado como un ángel y yo hablando como un ángel pero de aquellos que tú no conoces los que siempre te hablan con las voces más atroces y que te dicen que elemental habla idioma de los dioses soy buenísimo para esto. Se me hablan hasta el ancestro cuando ellos me dicen que yo no sé rapear le digo ¿quién crees que le enseñó a tus maestros? ¿Cómo le hago hermano? Yo solamente sé que este beat ya se acabó espero le haya gustado ya mucho bro porque sabes que estamos en el podcast que existe ¿o no? Yeah. ¿Dónde podemos seguir elemental? Elemental tus redes al-bajo-elemental en Instagram en Tripster Productions en Facebook también me pueden buscar en mi Facebook personal como Alberto Frías así que un gustazo haber estado aquí Danilo otro pedo hermano otro pedo entonces ya saben síganlo denle amor a este episodio de todas las redes de Alberto Frías aka al-el-e-mental nos vemos en otra semana en otro episodio más este fue el podcast que ya existe o no o no muchas gracias bye